Este tema, ya nos acompaña la famosa Tania desde Mallorca, hoy presente con nosotros, también queremos ahogar. Orale, gracias, carnalto. A todos nos la chingamos. Bueno, vamos allá a vernos todo el estante, rico y su niño, cañaveral, ¿verdad, Simón? Gracias por brindarnos aquí todo el apoyo y todas las facilidades el día de hoy. Para la banda de Brooklyn Barrio, ya nos acompaña contigo siempre rifando malditos son y presentes para el famoso Chul Avenue, Brooklyn Barrio. Ya nos acompaña, vamos a dedicar este tema y queremos invitar a la camina. Oye, la gente de la Dama, se va a vernos de sonido, la gente de sonido twist, a toda la banda presente, la banda que viene con nosotros también, mi compadre famoso Chaco Entertainment, para que lo grabe el famoso Juanito. ¡Grábale, Juanito! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Venga la cumbia! ¡Se llama la cumbia! ¡Venga la pampocha, danza sangre, sonidera! ¡Vamos a bailar, Dicez! ¡Uh! ¡Dicez! ¡Vámonos a bailar, Dicez! ¡Que venga mi compadre twist! ¡Vamos! ¡Se llama la cumbia! ¡Vamos! 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 ¡Vaya noven canchetas chocos jugosos! ¡Sonido maqueta! ¡Todos los inactivos y el sonido campañero! ¡Toda la banda! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Todos los chocos y nombres! ¡Vamos! 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 Sabroso, ya te salió Pachas, venga, todos los fantásticos de la nueva violón, venga para el maldito high, la famosa Lupe Barney, Ebony, Yoshi, venga, la famosa Stephanie, anda, bien chicas, la famosa del madroso sonido film, el famoso fantástico, oh sí, siempre con la bomba, 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 el fantástico que lleva yo, Oh, y nada más, la discusión Sabroso, uh, vamos a compañía Pekka, toda la banda Pekka, todos los famosos, estrellas del éxito, Pekka para el famoso song rock, el príncipe, marquitos, Len, perdo, reno, el famoso Silver King, sombra USA, Pekka para Pekka, el famoso y video, vamos, es Lippy, Pantene, El famoso Budi Pekka, el famoso Jota Chepusitos y el DREP, Chapulín, todos los que faltaron, siempre, 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 es Lippy, el famoso que baile bonito, bonito, ya llegó la famosa C, el famoso grande, que la quiero con un chico de amor, Venga el maldito mascota Toda Brukis Barrio Toda la maldita más vendida de la M En grande Y que ven para siempre Venga toda la casa de Santa María Por luego Que suene la bomba, la bomba de Puebla Toda la maldita 13 Oh Ya nos acompaña Más de saludos chicos AGM Estudios Ya nos acompaña Presente Fernando Moreno Che, che, che Vamos a ver Ya llegó el famoso campañas Relegados La famosa flaquita Laura Perruto El famoso chino chacuatico Ya que el maldito Siempre para siempre con la bomba de Puebla Viste chup Vamos a ver El famoso flaco Y que el flaco Ya nos acompaña El famoso beca Y que el maldito es la 16 San Matías Toda la banda Venga poco salsa Venga chululito la vega Siempre para siempre Yo 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 En la banda Grábale Grábale Cuantito grábale Wey, 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 wey Cuantito La Presenta Con toda la banda pitufo, a tu viera Como ya no vive el mamón, el driver, sacando la bandera El famoso champo, chico, el baile Toda la banda siempre el famoso fechón Madrid, pollo, pega para el pitufo, araña, pega el crucito Toda la banda, que baila bonitos Vamos El paposo, ojitos, ojitos, ojitos Vamos Baila, goza, goza, baila, wey, wey, wey Les saludo bien machín El famoso paz, venga para ti El famoso bebé, shoddy, ve, cantante, ve, cantante Y el amor, en pleno, en pleno, en pleno, en pleno Venga, ya con salto, compañero, ya presente, chuki, madraso El bandito, shoddy, fricto Que baila bonitos Uno, dos y tres Cada vez se acompaña, ve, casteas, loco Toda un rookie, rookie y barrio Toda la bandita, venida, ve, 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 loco El Tyson El famoso pepe, trini, macky, ve, el famoso huevo Y el rosa, acompaña, rookie y barrio Toda la banda, su trece, cc Hey, 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 ya Vamos Mr. Chucky Esa noche Toda la bandota, tocotoc, tocotoc Banda, buen saludos a toda la banda, digpa De la digpa Toda la bandota El famoso bebé, pa' gracias Pa' chino, lucito El caparán, bebé, pa' el famoso hermano El famoso copi, bebé, el solito nuevo México El GPS El famoso seca, becas, vipos Y toda su banda Dale Adoniza La virgencita de Guadalupe Reconocida por el bautismo A la banda más chida Le puso pitufo de la 22 De por vida para mamutas, rayos, poqui, pechor, diablito El famoso cocodrilo, champo y el famoso chango Orale Está con nosotros Ay, dadita Guadalupe, ciudadanos, bienvenidos Foto musical Señores